Gavino canta todo. Yo canto porque el presente no es de penas ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente, soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Especial de Noticias Capital y Contagio Radio, entrevista exclusiva con Nicolás Rodríguez Bautista, Gavino, comandante del ELN, miércoles 9 de septiembre a las 8 de la noche.